Hola, buenos días, yo soy María y os presento nuestra marca Mock Studio. Y Mock es un poco fruto del destino o azar, como me gusta llamar, son factores que juegan con nosotros un poco día a día y dejándonos llevar un poco por ese destino fue como surgió nuestra marca. Y os empezaré por poneros un poco en contexto, yo cuando me licencié en Bellas Artes decidí marchar rumbo a Estonia para estudiar con uno de mis referentes en el campo, Daniel Ventre, es como un maestro de la joyería contemporánea y allí es donde conocí a Ragnar, que él es estonio y es la otra cara detrás de Mock, está por aquí también. Y por eso nos gusta decir que Mock es un poco esa fusión del minimalismo nórdico con un poco el calor y el color del Mediterráneo. Y Ragnar es diseñador gráfico y un apasionado de la robótica, él se encarga de la parte más mecanizada de la marca y yo de la parte más manual, porque realmente nuestra marca mezcla un poco esas nuevas tecnologías como el uso de fresadoras, máquinas de impresión 3D o láser con la parte de joyería tradicional. Y es que a nosotros nos gusta encargarnos de todo el proceso, desde los bocetos iniciales hasta la fabricación de las piezas finales, también packaging o stand, como podéis ver. Sentamos la base de nuestra producción en el arte y el arte contemporáneo y nos gusta, perdón, estoy un poco nerviosa, creemos que también para nosotros es muy importante la calidad de los productos y acabados, por eso intentamos la mayor manera posible utilizar materiales sostenibles y nobles y también duraderos, por eso también desde la elección de los materiales hasta hacer saber a nuestras clientas cómo prolongar la vida útil de los productos, creemos que es importante para el mundo en el que vivimos básicamente. Y aquí es un poco un ejemplo de, como para nosotros es una base de un pilar digamos sobre nuestra marca, ese arte, ¿no? Esa fusión de arte y diseño. Y ya empezaré a introduciros nuestras colecciones. Nuestra primera colección está inspirada en la teoría del color de Kandinsky, no sé si algunos la conoceréis, donde cada forma primaria está asociado a un color primario. Y él hizo un test en la Bauhaus donde daba lección a que la gente eligiese qué color estaba asociado con esa forma. Y nosotros quisimos hacer partícipes a nuestros clientes de esa teoría y comercializamos unos broches que también pueden ser accesorios para el pelo, pasadores. Y bueno, ese fue un poco el primer producto que dio el punto de partida a nuestra marca. Y nuestro segundo producto, que es el que tenemos aquí comercializado, son los mock hoops y están inspirados en los círculos concéntricos del matrimonio de pintores Robert y Sonia de la UNED. Son círculos con unas combinaciones de color muy vibrantes y los comercializamos en forma de unos pendientes de madera, lacados y en una gran variedad de colores que los clientes pueden elegir, los tenemos en versión simple y doble, y damos opción al cliente en elegir también la segunda parte del pendiente, digamos, la anilla inferior. Entonces también es como introducimos al público nuestros productos y que puedan personalizar a su antojo también. Nuestra tercera colección, la próxima, estará inspirada, bueno, está inspirada en Memphis Milano y os invito desde aquí a echar un vistazo a nuestro proceso de trabajo en nuestras redes sociales porque no hemos podido materializarla a tiempo, pero os invito desde aquí a que lo sigáis. Y bueno, nuestras clientes están un poco repartidas por toda Europa, son amantes del arte y del diseño y ahora mismo no tenemos ningún punto de venta físico en España, pero tenemos tienda online y bueno, estamos buscando ahora mismo también puntos de venta, pero hasta la fecha de momento podéis encontrar nuestros productos en nuestra web. Y aquí tenéis un ejemplo de, también, nada, sería simplemente os quería agradecer desde aquí todo el apoyo a Factoría, a mis compañeros, y hacer un llamamiento que si queréis seguir nuestro trabajo en nuestras futuras colecciones, os invito a hacerlo a través de nuestras redes y muchísimas gracias por vuestro tiempo. Aplausos Aplausos